La Iglesia de Jesucristo de los Santos No solamente a amarlos sino a cambiarlos, transformarlos y bendecirlos Díganle que Jesús tiene planes con este país Díganles que viene un gran avivamiento para Venezuela Y díganles que este país va a conocer y va a amar a Jesús como ningún otro lo ha hecho antes Porque yo sé que todo esto va a cambiar y Jesús le va a transformar la vida a toda la gente de Venezuela Sentí que yo era ella y cuando llegó Jesús a agarrar a la muchacha porque nunca abandonó a la muchacha Me sentí súper alegre, emocionada, sentía que Dios está todavía conmigo Tienen que buscar a Dios y que estos muchachos dicen la verdad con su dramatización Con su mensaje tan sencillo, están diciendo lo que está pasando actualmente No sé, nunca he tenido una entrevista y no quiero decir más nada Simplemente que estoy muy feliz, eso es todo lo que quiero decir Tengo mucho gusto, no quiero decir más nada Te pido perdón por todos mis pecados Te entrego mi vida, te entrego mi familia y te entrego Venezuela Y mis lágrimas son porque he sentido la presencia de Dios en esta noche Mi pasado quiere quedar atrás, hoy quiero ser una nueva persona Ya no quiero estar en las trampas del diablo Yo tengo fe de que Jesús puede cambiar a mi país muy pronto Lo que no pensé es que venía para la playa Súpermente vacilada, arrascada, emborrachada Pero mira, estoy aquí, no me he tomado ni un trago desde el día de hoy Ayer sí tomé, pero hoy no he tomado, te lo juro que estoy con ustedes Mira, primero están allá, ahorita estoy aquí, me he sentido demasiado bien, te lo juro Lo necesito Necesito hacer un cambio en mi vida Como dice el Evangelio, cambia Y creo que mi vida a partir de este momento será otra Venezuela está señalada por el cielo Para convertirse en una fuente de agua viva Para las naciones de Latinoamérica y el mundo ¡Suscríbete al canal! Estoy sorprendido como la gente cuando ve el Evangelio Cambia Ya no hay que decirle venga que vamos a hablarles de Jesús Ya no hay que decirle venga que vamos a predicarle a Jesús Me comentan que la gente cuando ve que están poniendo los equipos Y ven que llegan los muchachos del Evangelio Cambia Corren y empiezan a hacer un gran círculo A esperar porque saben que va a salir vida de ahí Saben que va a salir espíritu de ahí Saben que van a ser sacudidos con las palabras y el mensaje de Jesús La gente a medida que vamos avanzando Están amando y queriendo a Jesús Yo les digo ¿Quiénes son estos? ¿Son predicadores de oficio? No ¿Son estudiados para esto? No ¿Son jóvenes, hombres y mujeres que han tenido cursos? No Son gente Sin ninguna preparación Más que la del mismo Espíritu Santo ¡Más que la del mismo Espíritu Santo! ¡Más que la del mismo Espíritu Santo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!